Usted se pasa la vida haciendo ejercicio, dando vueltas para arriba, brincando para abajo, y usted no encuentra ningún resultado en lo que le está pasando. Usted tranquila, que aquí está Claudia Mamacita, la entrenadora, la nutricionista de nuestra belleza latina. ¡Claudia Mamacita Molina! ¡Ay, Dios mío, qué cosa más rica! Por eso me gusta venir aquí. Yo, Mari, te quiero. Mi amor, cuéntame, yo sé que hay mucha gente que trata de hacer ejercicio, se pasa metido en el gimnasio, en su casa, haciendo todo lo que puede, y nunca consiguen los resultados que quieren, ¿qué nos puede ayudar? Porque cometen algunos errores o tienen malos hábitos. Vamos a empezar. Primero, hacen ejercicio, primero el besito de buenos días. Lo primero que hacen ejercicio, van al gimnasio o hacen en la casa mucho tiempo, pero a una intensidad moderada. Exacto, como que no quiero sudar, estoy haciendo ejercicio, pero comodito. Como que no se me corra el maquillaje. Y eso no. Hay que variar. Estos ejercicios de intensidad moderada, el cardio, por ejemplo, caminar, la elíptica, te sirven a quemar grasita. Por supuesto. Pero si usted lo hace dos veces por semana, está perfecto, pero los otros tres días hay que meterle bilirrubina. Ah, enjundia. Estos ejercicios, va, un, dos. En vez de estar caminando solamente va a hacer este ejercicio, va, un, dos, un, dos. Este ejercicio, ustedes lo van a hacer por 30 segundos y ya se les va a salir el corazón. ¿Qué son? Son ejercicios que te hacen quemar muchas más calorías. Porque son de más alta intensidad, pero lo haces por menos tiempo. ¿Ok? ¿Entendiste, Johnny? No. Ok, entonces, no es de hacer tan largo. O a veces hacerlo largo, suave, y otras veces hacer ejercicios de alta intensidad en menos tiempo. En menos tiempo. Ok. Y eso te hace crecer el músculo. Claro. Vamos con el segundo. Hacer solo cardio. Cardio. Hay gente que solo hace cardio. ¿Por qué? Y no hace pesas. ¿Y ahí es donde se pone flácido? Claro. Entonces, ¿cuál ejercicio vamos a hacer? Por ejemplo, para mostrarles, vas a poner la pesita acá. ¿Pono la pesita acá? Ok. Este combina cardio con tonificación. Ok. Vamos. Atrás, viene, agarra la pesa y ¡fuá! Arriba. Vamos. Entonces. Atrás, viene, agarra la pesa, trapecia y baja. Eso. Cada vez que bajes, no te agaches. No te agaches como un viejito, no. No. ¿No? Derechita, ¿ví? No, 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 si desde que llegó William con los 20 años me tiraron a matar, señor. No, eso es lo pasado, pero bueno. No, lo que hay que hacer, Johnny, es cuando vienes por la pesa, traque y aquí trabaja el glúteo y tal. Enséñame, enséñame el contrario, dale, venga. Enséñame cómo es, venga. Vamos. Vamos, atrás. Ajá. Viene, viene aquí, bajito, bajito, ti sube y ¡fuá! Y sube hasta arriba, mira, para allá. Eso es otra cosa. ¿Qué es lo que pasa? Si usted hace solo cardio, va a quemar grasa, pero si hace ejercicios que te formen masa muscular, vas a quemar grasa durante todo el día. Ah, perfecto. Es otra diferencia. Sin embargo, el cardio y el ejercicio de tonificación son matrimonio, marido y mujer. Ay, a mí me gusta eso. Ok, en un minuto, ¿qué hacemos? Venga. Hacer siempre el mismo ejercicio. Usted va y hace la sentadillita así. Uno. Ay, herrón. Ojo, ella lo está haciendo como que no, pero sí, se ve bien, bien, bien. No, se ve bien, claro. Y ayuda, ayuda, ayuda. Pero usted hace lo mismo. No, metale grado de dificultad. No, metale grado de dificultad. La segunda en 45 minutos. ¿Qué hacemos? La pesa va. Abajo, viene, baja, sube. Otra vez, vamos. Para abajo, aquí, por ejemplo, yo tengo 17 libras. Tú tienes 20 libras. ¿Qué trabajas aquí? Hombro, trabajas cola, trabajas pierna, trabajas absolutamente todo. Muy bien. Nos vemos en Facebook, Claudia Molina Fitness, con todos los videitos de los entrenamientos de nuestra belleza latina, en Twitter, arroba Molina Claudia, en Instagram, Claudia Fitness, y mañana de cualquier lugar del mundo. Y si usted se ve así, señores, lo único que tiene que hacer es mirarse otra vez en el espectro. Ahora, vámonos con Carla y Thatcher, que tienen cosas muy interesantes para todos nosotros. Yo me quedo con Claudia. Entonces, ¿cómo era que hacíamos? Y vamos, Carlita. Y vamos, Carlita. Y vamos, Carlita.